¿Qué es la hepatitis C? Que no tenía mucha solución, pacientes tenían muchos síntomas, muchas reacciones adversas y el porcentaje de cura era muy bajo. Pero hace unos años han aparecido unas nuevas drogas que nos pueden llevar a la erradicación de la hepatitis C. Esta infección tiene una transmisión a través del contacto de sangre, de sangre infectada por el virus, ya sea a través de transfusiones de sangre, del uso de drogas endovenosas, o sea de transmisión a través del uso de compartir jeringas en el acto del uso de las drogas, trasplantes, transfusiones. No hay un nexo estrechamente confirmado con la transmisión por vía sexual. Generalmente es asintomática, pasa desapercibida y uno se la diagnostica al paciente cuando tiene un aumento de las transaminasas, aumento de las enzimas del hígado. Y también en el caso de una hepatitis, cuando una apenas se infecta con este virus, puede dar dentro de los síntomas, puede aparecer fiebre, color amarillento de la piel y de las conjuntivas, que es lo blanco que tenemos alrededor de los ojos, mucho decaimiento, mucha debilidad, vómitos, dolores articulares. Hoy tiene tratamiento y hoy tiene cura, tenemos muchas opciones terapéuticas, son medicaciones costosas, pero bueno, estamos viendo cómo hacer para poder tener la obra social para que el paciente pueda acceder fácilmente a esto.